La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Beatificación de Monseñor Óscar Ramón Romero es el cumplimiento de un protocolo, un protocolo establecido por la Curia de Roma o la Curia Latina que decimos nosotros. Es un protocolo porque Dios ya pasó por el Salvador, se sentó, miró, lloró, suspiró, al mismo tiempo entregó a uno de sus hijos, a San Romero de las Américas. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dicen que fue amenazado de muerte. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto. Esta es transmisión en vivo y en directo de CHHA 1610 AM Radio Voces Latinas, transmitiendo en vivo y en directo por canales de El Salvador lo que es la Beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y es el pueblo salvadoreño que no hace cambiar, no es el que hace cambiar al pueblo, sino que el pueblo lo cambia en sus homilías. Él decía que la Iglesia no es para estar a la par de la gente, sino que es estar dentro de la gente, dentro de las comunidades y él vivió eso. Sin duda un momento histórico para toda la comunidad salvadoreña y latinoamericana. Así que le dejamos a usted para que pueda seguir disfrutando y transportándose hacia el Pulgarcito de América en este momento tan pero tan importante como es la Beatificación. El primer beato de Centroamérica, Óscar Arnulfo Romero. Es un ciudadano del mundo que nos ha dado grandes enseñanzas. Él trabajó por la gente que más necesita, por la gente pobre. Entonces estas enseñanzas han sido tan importantes que otros líderes en Latinoamérica y el mundo han tomado. Esa es una de las razones por las que ha sido escogido para su beatificación. Así es que hoy queremos celebrar la felicidad que tiene el pueblo salvadoreño. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo triste se oye la lluvia en los pechos de cantar. Somos un pueblo sencillo, no tenemos mucho en lo material, pero dentro de nuestros corazones hay un brillo auténtico. Y el día de mañana estará la comunidad latinoamericana celebrando. Tendremos mariachis para que le canten en el cielo como los querubines que hacen coro como el señor Romero. Tendremos una comunidad mártir, una comunidad profeta salvadoreña, una comunidad refugiada políticamente. Tendremos a esa comunidad en donde se encuentra, en donde se manifiesta, en donde vibra y en donde se siente el sabor de la vida, de la espiritualidad de Monseñor Oscar Ramón Romero. Y creemos que la definición que se dio en la reunión de obispos en Medellín, ya hace 10 años, en que se hablaba de una injusticia institucionalizada, es la raíz profunda de toda esta situación. El día de Monseñor Romero Monseñor Romero fue el único, la persona íntegra en la que tenían confianza. Fue el hombre que hablaba de las injusticias y denunciaba las injusticias. Fue el hombre en que no cometía el pecado de omisión y se callaba la boca frente a las atrocidades y la violación de los derechos humanos. Monseñor Romero, desde su cúlpito, denunció los abusos e injusticias de la dictadura de Romero. Su homilía dominical, de más de una hora, era transmitida por radio y era el programa de mayor audiencia de todo el país. Por eso que hermanos y hermanas, vale la pena celebrar a este psicote, a este niño, a este joven, a este hombre, a este sacerdote, a este obispo, a este beato, a este santo, como el mundo se lo merece. A este santo de carne y hueso, a este santo que no es de estampo, sino simple y sencillamente que lloró con su pueblo. Monseñor Romero Monseñor Romero No es solo salvadoreño, es latinoamericano. Una gran emoción, esto es bellísimo, de veras. Muy organizados y muy entregados con este fervor, conmemorando así lo que es prácticamente la beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El espíritu del Señor se manifiesta en esa diversidad cultural, pero especialmente un espíritu con integridad, como el espíritu que mantuvo Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la pastoral, en la visión, en la visión, el amor, en la transparencia, en la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Se siente lo que Monseñor Romero fue y sigue siendo para todos, que es una gran definición de la lucha. Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero ¡Viva Monseñor Romero! Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.